¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo, como veis en el maquillaje, no es nada discreto y es que vamos a estar probando la paletita de Mercurial Retrograde de Huda Beauty. Bueno, Mercurial Retrograde siempre nos está ahí dando donde más nos duele, pero no importa porque Huda Beauty ha sacado esta maravilla para olvidar lo malo que nos hace Mercurial Retrograde. Pero bueno, vamos allá. Quiero enseñarles el paso a paso de este maquillaje, quiero enseñarles un poquito cómo es la paleta y qué me parece en mi opinión final sobre esta paleta. Así que nada, si quieren saber un poquito más de ella, quédate a ver este vídeo. Bueno chicas, la verdad es que últimamente Huda Beauty ha sacado cosas que me llaman muchísimo la atención. Ya les hice review de las paletas Mini Nude, también les hice review de muchos productos, un maquillaje completo con productos de Huda Beauty. Entonces últimamente estamos muy en el canal con esta marca. Está siendo de mis favoritas y tengo que reconocerlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta paleta que como ven en el envase, bueno, mi maquillaje es un poquito inspirado en toda esta gama de tonalidades. Pero si no les parece suficiente este maquillaje, van a ver un Instagram TV con esta paleta porque quiero ir haciéndoles por paleta que vaya usando maquillaje en Instagram TV. Creo que es una plataforma que tengo que empezar otra vez a mover. Y bueno, comentenme aquí abajo si les interesa. Pero bueno, síganme por redes sociales y ahí lo podrán ver todo. Así que nada, voy a presentarles la paleta como tal, así que acérquense. La paleta como tal viene así, es como una caja muy holográfica. Y bueno, esta paleta contiene, a ver, 16 con un gramo de sombras. Y es una paleta de sombras exactamente. Y está compuesta con cuatro texturas y las vamos a estar conociendo. Y bueno, la caja como veis es muy sencilla. Es simplemente holográfica y transparente. Y lo bonito es la paleta como tal. Es en tono morado y es como de metragilato, ¿vale? Pone que caduca a los 24 meses, que es bastante. Y bueno, pone que son nueve tonalidades mate. Seis tonalidades high sheen creamy metallics. Que son como metálicas en crema. Un polvo de glitter que a mí personalmente no me gusta mucho que vengan las paletas. Y dos sheer multi-reflectivas shadow. Que son supongo que súper, súper mega reflectivas. Y bueno, abrimos la paleta como tal. Y nos encontramos un súper, súper espejo. Y esta es la paletita que les voy a hacer un zoom para que la puedan ver muy bien. La verdad es que la apariencia de la paleta como tal me encanta. Y es una paleta que a simple vista, la verdad es que al principio no era la que quería. O sea, no era una paleta que me encanta o que quiero. Pero bueno, después utilizándola la cosa así de diferente. Y bueno, como veis tiene varios tipos de tonalidades. Y me voy a acercar incluso un pelín más. Tiene varios tipos de tonalidades como mate, ¿vale? Luego la otra tonalidad era la cremosa. Que creo que es esta, 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 esta. Pues yo creo que aquí son cuatro, cinco, seis. No. Entonces son una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Creo que son las tonalidades metálicas, cremosas, ¿vale? Que tienen una textura bastante cremosa. Como, como dice... Y ahí las pueden ver. Se aplican bastante bien con la, con la brocha. Las he aplicado con brocha. Luego un polvo de glitter. Que es este. Que es un poquito más rugoso. Sí, y se queda como más a parche. No sé si ahí lo pueden ver. Pero también es muy bonito. No es el glitter que nos tiene acostumbrado a Juta Beauty. Es más fino. Una, dos tonos multireflectivos. Que supongo que es esta. Y esta. Que son ultra, ultra reflectivos. Ahí las pueden ver. Son súper bonitas. Y, bueno, le voy a hacer swatch a alguna de estas también. No a todas. Esta está muy parecida en la zona esta. Es muy, muy parecida a una de las nudes. Y como ven, los tonos metálicos son preciosos. Los tonos mate los noto incluso más cremosos que otras que he probado. Sí siento que ahora mismo esta paleta tiene la calidad igual que las pequeñas. Las Obsessions. Que eso era algo que a mí, la verdad que la primera paleta que sacó Juta Beauty no tiene nada que ver con esta calidad. Esta a mí me dejó bastante que desear. Y sí es verdad que la han reformulado. Esta ya, por ejemplo, no está a la venta. Pero a mí me da mucha pena tener esta que no me parece de la mejor calidad. Pero tener que comprarme algo muy, muy parecido o casi idéntico a esto. Así que por eso no he comprado la nueva. Pero sí es verdad que tengo que decir que esta es muy bonita y tiene una calidad impresionante. No sé si ahí se pueden fijar que solo con este maquillaje, esta morada ya está bastante con un hoyuelo bastante potente. Y eso es porque son cremosas. Entonces se hace el huequito antes. Y tengo que decir que todas las mates que he probado tienen una pigmentación increíble. El turquesa que suele ser como el talón de Aquiles de algunas paletas es increíble. Así que de pigmentación y de cómo se trabaja es muy buena. Así que bueno, esa es mi presentación de la paleta. Ahora les voy a dejar con el paso a paso del maquillaje. Y nos vemos en unos segunditos para decirles mi valoración general. Si merece la pena o no comprar esta paleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bye.